Natural Es todo tu pelo rizado Que me tiene loco, embrujado Con su poder me mantiene atrapado Con esas solitas de río como en invierno Se pone más de un sol, se está lloviendo Y como selva se va creciendo Con los trizados que han sido Papas de capa y de pecho cotismo Ahora me tiene preso, es que tan espeso Que he intentado y no he podido irme A ver tus ojos que son como estrellas en el cielo Y no importa de qué color se te ve La vida te dio de eso